Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos a Tintotalks 4, vamos a ver qué nos cuenta por aquí Johan. Yo soy Chenkel, ya acompañadme a esta aventura que puede ser que sea Europa Universales 5, quién sabe, nos tendrán que confirmar al final el qué. Hoy veremos las diferentes mecánicas de gobierno que forman parte del juego, habrán diarios de desarrollo que se centrarán más en detalle en cada una de ellas, pero por ahora nos van a presentar los distintos tipos de gobierno que existirán. Habrá cinco distintos, que determinará qué tipo de mecánicas podrás acceder. Por ejemplo, una república no puede acceder a matrimonios reales. Una horda de la estepa tiene una visión diferente de cómo funciona la guerra, la paz y la conquista, comparado con otros tipos de países. La monarquía utilizará legitimidad, la república, tradición republicana, la teocracia, devoción y las hordas de la estepa, unidad de horda. Y por último tenemos las tribus, las tribus utilizarán cohesión tribal. Uff, 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 ¿qué es esto, amigo? Una ilustración ya tenemos por aquí. ¿Qué será? Parece como la sala del trono de algún palacio, ¿no? Dejadme en la descripción qué creéis que es. Mola bastante. Estos, juntamente con el rango de gobierno y reforma de gobierno y sabor local, dan nombres como la corona de Aragón, el reino de Suecia, el principado de Gales. De todos los países son países que están basados en poseer ciertas localizaciones en el mapa. Así que, bueno, eso ya se hablará más adelante. Básicamente nos están diciendo que seguramente habrán otros tipos de naciones que funcionarán de forma distinta a lo que funciona. El típico que nosotros pensamos cuando pensamos en Aragón, pues nos viene a la cabeza la zona donde está Aragón. Supongo que esto será más relacionado con las hordas de la estepa o las tribus que van migrando. No sé cómo lo plantearán, pero todo esto apunta bastante a Europa Universalist V. Ya más de lo que realmente ya apuntaba en todos los otros Tinto Talks, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué nos comentan más, porque aquí nos dicen Pashas y Autocracia. Cada país tiene su gobernante. Puede ser una regencia si no hay un heredero adulto posible. Una de las partes que define más al gobierno de un país en Project Kaisar es la mecánica de los estamentos, states, de los estados, los states. No sé cómo bien sería esto. Esto es una parte esencial del juego, con muchas conexiones entre la población y los states. Manteniéndolos, supongo que es lo que conocemos en el Europa Universalist IV como estamentos. Si mantenemos los estamentos satisfechos, mientras su poder bajo, sería como una parte importante del loop jugable. En este juego, los estamentos también tienen entidades activas y harán sus cosas para irán básicamente por su cuenta si tienen suficiente poder. Por aquí nos enseñan los Pashas, que es una reforma de gobierno específica de cultura. Y la Autocracia, que es específica de gobierno, en este caso sería de monarquía. Y por aquí nos dice poderes de nobles más 100% y disturbio menos 10%. Y por otra banda tenemos progreso mensual de la aristocracia más 0,10% y poder de la corona más 10%. No sé bien qué serán todos estos números, ya nos irán explicando, pero está bastante guapo. Mientras el tiempo va pasando, diferentes reformas de gobierno y slots de reforma, básicamente nos abrirán más oportunidades para reformar nuestro gobierno, nos irán apareciendo. Pueden ser basados en un TAG, que sería como un país, cultura o religión. Por aquí tenemos lengua de la corte, que nos dará progreso mensual de servidumbre más 0,10% y equilibrio de la satisfacción del estamento de los campesinos, los peasants, menos 10% y poder de los campesinos, menos 20%. Y después tenemos common language, que sería el revés, nos quitaría equilibrio, satisfacción de equilibrio de los nombres, menos 100% y nos daría progreso mensual de los presubjects, pasallos libres, más 0,10%. No sé bien cómo sería la traducción. Estas dos son las dos posibles reformas que tenemos en la ley de language pleading, para el país que he probado. Aquí tenemos language of pleading. Vale, esto me da muchas vibras de las leyes del victorio. Espero que no se pasen de forma tan RNG como esas. Supongo que simplemente llenar un medidor y después elegir una de las dos opciones. Una cosa que es distinta a la reforma es lo que llamamos una ley. La ley puede tener diferentes policies o políticas que puedes seleccionar de una de ellas. Y muchas leyes tienen políticas únicas disponibles solo para ciertas religiones, culturas, tipos de gobierno, países o otros factores. Hay desventajas de añadir nuevas reformas o políticas porque tardan años en hacer efecto completo dependiendo de tu eficiencia administrativa del país. ¿Cómo? 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 Espérate. Dependiendo de tu eficiencia administrativa del país, sí. Y nos pone entre paréntesis, sí, es el nombre de algo otro en otro juego, pero puede servir aquí. Vale, básicamente nos está diciendo que utiliza el mismo nombre, vale, 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 vale. Si, regularmente, si el gobierno te lo permite, podrás llamar un parlamento. Si no lo haces suficientemente, consistentemente, vas haciéndolo, los estamentos empezarán a irritarse. Pero cada parlamento tiene problemas que tienen que ser resueltos y cada uno de los estamentos tendrá agendas que, básicamente, para que te apoyen, pues tendrás que hacerles cosas a ellos. También tienes opciones para impulsar lo que quieras en un parlamento si estás dispuesto a aceptar las demandas del estamento en concreto. ¿Cómo cambiar una ley en particular? Vale. Otra parte del gobierno es el gabinete, el cual también crece en tamaño mientras vas convirtiéndote en más avanzado, permitiéndote hacer más cosas. Esto se puede ver como un híbrido entre los consejeros del Europa Universalis IV y las acciones del Consejo del CK II. Algunos de vosotros también recordaréis las políticas domésticas del Europa Universalis II o el Europa Universalis III. En Project Kaiser estamos trayendo esta idea otra vez en forma de Societal Values. Supongo que es esto de aquí, las barritas estas a la izquierda, a la derecha, esto de por aquí. Centralización, descentralización, aristocracia, plutocracia. Y esto es lo que hemos visto arriba en las leyes, esto de por aquí, monthly progress to surfdom más 0.10. Supongo que te irá avanzando a una banda o a la otra. En el caso de surfdom free subjects. Y después de esto también tiene sentido, porque aquí tenemos monthly progress to free subjects. Así que nada, esto ya tenemos el primer respuesta y es lo de Team Total Comments. Ay, Dios mío. Pero bueno, supongo que es esto. Hay siete que la han sacado directamente de estos juegos y uno está dividido en dos y han añadido cuatro más. Básicamente tenemos 13 diferentes Societal Values. Estos son afectados principalmente por lo que haces con otras acciones. Por ejemplo, qué policies seleccionas en una ley o qué reformas seleccionas. Como así muchas otras cosas en el dentro del juego. Esto no es una acción instantánea, sino es un cambio gradual durante el tiempo que se va avanzando en una banda u otra. Me gusta, me gusta. Y esto es una captura del Europa Universalist 3. En la próxima semana será mucho más a detalle del tema de los estamentos y cómo funcionan. Vale, vale, vale. Si ese es el Europa Universalist 5, están rescatando cosas que me acuerdo que gente pedía en el Europa Universalist 4. Que por qué lo quitaron y todo, que es toda esta parte de Domestic Policies. Así que si esto es el Europa Universalist 5, puede ser que sea una buena dirección de ir. Lo que no entiendo muy bien es esto de por aquí. La imagen esta. A ver si se puede ver bien. ¿A qué hace referencia esto, sabes? A los... A las áreas. A las culturas o... No, es que no tiene sentido. Debe ser las provincias y eso, ¿no? Aquí podemos ver claramente la área de Bulgaria, por ejemplo. Ragusa. Estos mensajes tan rebuscados que son, tío. Bueno, lo dejaremos aparcado. Si alguien sabe a qué significa esto, que me lo ponga por los comentarios. Pero bueno, hemos visto en cuánto se divide el tema de los gobiernos. Un poco cómo son las reformas y las leyes que hay. Y también el retorno de las Domestic Policies. Así que hay cositas, ¿eh? Ha sido bastante más largo que los anteriores The Diaries. Que estos sí que eran más de opinión. Es que no tenían casi nada. Y bueno, ya no te digo el del mapa. El del mapa nos metió aquí una chapa de localizaciones. Esta imagen está en todos lados. Es increíble esto, tío. Esto es espectacular. Pero bueno, sin mucho más que decir... Aquí estamos. Sin mucho más que decir. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido y qué te está pareciendo todos estos Tintotalks. Y si quieres apoyarme directamente, puedes unirte a los miembros del canal. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Oh, Dios. Adiós. 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 Adiós.